Aplausos Majestades, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, maravillosos austurianos, querida España. Desde el día del despertar más raro de mi vida, a las 4.30 de la mañana, con la noticia imposible de que este premio era para mí, supe que la Fundación Princesa de Asturias es en realidad un centro de tejido. Teje una red que entrelaza a francesas y españoles, estadounidenses y polacos, suecos y mexicanas, y a través de nosotros, un poco más al mundo. Y esto me parece una gran cosa, porque yo soy de las que cree en las matemáticas. En estos tiempos de rabia, rencor y división, creo que juntos somos más. De manera que gracias, Majestades, por este honor y gracias a todos los integrantes del equipo de la Fundación Princesa de Asturias por su acompañamiento tan constante y cariñoso. Desde ese mismo día del anuncio del premio, supe también que en mi caso no me tocaba cargar yo sola con este galardón gigante, sino que se me daba como reportera que soy, una entre muchos. Y me alegra infinitamente este reconocimiento a un oficio al que solo se entra con grandes sueños e ilusiones. Ver el mundo, cambiar la historia, ser heroicos. La realidad es más estrecha. Se gana poco en estos tiempos en el que el mundo ha entrado en revolución tecnológica, cibernética, científica. Se borraron las certezas y el mundo nos quiere mal. Se trabaja de sol a sol, aunque eso en realidad nos gusta. Hay una gran confusión en cuanto a cuál debe de ser nuestro papel y en todo esto somos el fiel reflejo de la sociedad. Y sin embargo, y por lo mismo que existe tanta confusión, hacemos falta. Un mundo en el que las grandes potencias se involucran en las decisiones de países más pequeños, se trafica con niños, a los migrantes que llegan desesperados a nuestras fronteras, se les vuelve a lanzar de una patada al mar o al desierto. Es un mundo en el que hacemos falta para que quede constancia de estos horrores. También es un mundo en el que urge prepararnos para tomar decisiones éticas terribles. ¿La vida generada en un laboratorio es vida? ¿Se deben regular las investigaciones que llevarán a la creación de una inteligencia artificial superior a la humana? Me gustaría pedirles que se tomen tres segundos para preguntarse cómo se enterarían ustedes de estos y todos los demás hechos y retos que ocurren fuera de su entorno inmediato sin nosotros, los reporteros. Sin los medios, el mundo viviría en una especie de siglo XI, aislado cada quien en su villorio o su castillo, igual de ignorantes los dos, convencidos de que son tan reales las sirenas como los rinocerontes. Sin un periodismo poderoso, bien financiado, respetado por los gobiernos, respetado por los gobiernos del mundo, el mundo moderno, el mundo entrelazado, sería imposible. Pero en este oficio cuesta trabajo no solo vivir, sino sobrevivir. Este año han sido asesinados 45 reporteros porque a alguien no le gustó lo que dijeron de él. Hace año y medio, en Madrid, regresaba yo al hotel después de la ceremonia del premio Ortega y Gasset cuando me avisaron que en México, en la ciudad de Culiacán, cuna del narcotráfico de mi país, habían matado a tiros a mi valiente, inclaudicable amigo, Javier Valdés. Fue como si apagaran la luz del mundo. Estos asesinatos, siempre impunes, matan un poco no solo a la víctima, sino a todos los que lo rodean. Y claro, eso es también la intención. Matan a uno para intimidar a todos. Sin embargo, estoy aquí para decir que donde matan a uno, a la larga suelen surgir dos, o por lo menos, otro más. Y que si antes intentaba yo disuadir a los jóvenes que me decían que querían ser periodistas, yo les decía, porque el peligro es mucho, no, porque los cambios tecnológicos, no, porque se gana poco, no, porque, ¿por qué no hacer algo más tranquilo y vivir calmadamente? Hoy, sin embargo, les digo, háganle, denle nomás, porque contamos la historia del mundo todos los días, porque dejamos constancia de lo que otros quieren tapar, porque somos el antídoto a ese aspecto de las redes sociales con su inmediatez y su potenciación de la rabia, porque hacemos falta, porque sí se puede ver el mundo, porque no podremos enderezar la historia, pero sí contarla, y hasta ser heroicos de vez en cuando, quién sabe, porque el futuro de este oficio lo están inventando hoy los colegas que vienen llegando, y a ustedes, los jóvenes que andan por ahí, les aguarda un oficio generosísimo que les ofrecerá tesoros a cada vuelta. ¿Un niño, por ejemplo, en una empobrecida favela brasileña que se pone por primera vez su traje de carnaval y queda absolutamente rígido de la emoción y el orgullo? ¿Un candidato presidencial bien alegre que baila guainos apretujando muy de cerca a una cholita con minifalda? ¿Una caravana de madres que buscan en el desierto mexicano a sus hijos desaparecidos año tras año? ¿Un observatorio en el desierto de Atacama donde unos hombres se dedican a ver espejos para medir el tamaño del universo? ¿Un páramo enneblinado en las alturas colombianas que esconde tanto a guerrilleros como una variedad infinita de orquídeas? Ningún otro oficio como este nos regala un mundo, un universo, la realidad entera, trágica, abochornante, terca, chistosísima, horrenda, mágica. El regalo de la realidad real, inmensa y maravillosa. Agradezco a mi oficio estos 40 años de vida vivida tan esforzadamente. Agradezco a mis colegas, los reporteros de a pie, y en particular a mis atribulados colegas en Venezuela, Nicaragua y México, a quienes admiro tanto y que dan ejemplo de valor día con día. Y les agradezco a ustedes por escuchar. Gracias, majestades. Aplausos. 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 Aplausos.